Y siguiendo con los hechos policiales, en la tarde del día lunes se registró un accidente en el centro de la ciudad, más precisamente en la avenida 3 de Abril y Belgrano de nuestra ciudad. Allí una camioneta S10 colisionó con una camioneta Mazda. El accidente ocurrió alrededor de las 19.30, como les decía, del día lunes en las intersecciones de la avenida 3 de Abril y Belgrano de nuestra ciudad. Allí una camioneta S10, propiedad del municipio de nuestra ciudad, se dirigía en sentido hacia el Polideportivo Municipal por la avenida 3 de Abril y la camioneta Mazda se dirigía por la calle Belgrano en sentido hacia el G2 de nuestra ciudad. Por causa que se investigan, en un momento determinado en la intersección de la avenida 3 de Abril y Belgrano, colisionan y la camioneta S10 fue la que se llevó la peor parte, por lo menos en cuanto a daños materiales. La camioneta S10 iba conocida por un señor identificado como Vicente Rojas, de 42 años, quien iba acompañado por Hugo Delgado, de 28 años. En tanto que en la camioneta Mazda iban cuatro jóvenes, todos oriundos de la ciudad de Oberá, de la provincia de Misiones. El conductor José Luis Vilinski, de 22 años, quien iba acompañado de Douglas Lial, de 23, Lorena Benítez, de 18 años y Jessica Friedrich, de 19 años, que fue la que se llevó en este caso también la peor parte. Un golpe fuerte en su rostro. Tres de los jóvenes fueron trasladados al hospital Ricardo Biringus, pero están fuera de peligro. Un accidente que pudo tener consecuencias mayores, pero por suerte dejó solamente daños materiales. Ya estamos en el tercer bloque de este Magazine 3 y una de las noticias también de la semana fue la visita del Intendente de nuestra ciudad, Manuel Valdés, a la Capital Federal. ¿A qué fue a la Capital Federal? A reunirse con el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sobre varios temas, sobre todo importantísimos para la ciudad de Itusengo. En ese sentido, el Intendente estuvo visitando los estudios de teledifusora Itusengo y nos cuenta sobre los avances y lo que le expresó el Ministro de Vido para con el municipio de Itusengo. Tuve una reunión sumamente importante en el Ministerio de Planificación con el Ministro Julio De Vido, arquitecto Julio De Vido, quien me ha atendido con suma deferencia y con suma cordialidad y a quien le planteé algunos problemas que tenemos aquí en la población y me dio mucha, mucha esperanza para solucionar todos estos problemas graves que tenemos con ONAVE. Seguramente nos vamos a estar reuniendo con toda esta gente en el término de 10 días. también, en términos de 10 días, vamos a tener una reunión sumamente importante con la gente de Enosa, tema cloacal, que prácticamente tenemos asegurada una partida importante de dinero para poder iniciar una parte de las obras cloacales acá en el municipio. también una reunión con Vialidad Nacional para destrabar el problema que tenemos con los dos accesos, con la traza de los dos accesos. Y otros problemas que seguramente se van a ir analizando y repitiendo a medida que... repitiendo los pedidos a medida que vayamos tomando contacto con esta gente muy importante. Otro de los temas importantes que quería transmitirle aquí a la gente de Ituzangó y que hablamos con el Ministro, es que existen muchas posibilidades de que Añacuá se concrete en el año 2009. Esto sería importante para Ituzangó, sobre todo en materia laboral. Yo creo que es importantísimo para Ituzangó. Si tenemos en cuenta que Añacuá va a representar una fuente de empleo de aproximadamente 1.500 a 2.000 personas de acá en nuestro municipio durante el término de 5 o 6 años, yo creo que es una noticia sumamente importante. Y eso va a servir para que Ituzangó pegue el despegue final, preparándonos para que a partir de la finalización de Añacuá ya tengamos estructurado todo nuestro parque industrial y toda nuestra estructura turística que seguramente le va a lanzar a Ituzangó a un lugar único en la zona, ya que como ustedes saben, toda la parte turística está teniendo un crecimiento sostenido y serio y seguramente lo vamos a complementar con los estudios que van a finalizar en el mes de febrero para instalar un parque termal en Ituzangó. Sí, los resultados de esos estudios son favorables. ¿Quiénes más han estado intendentes en esta reunión con el Ministro? Me acompañó el Secretario de Hacienda, el señor Jorge Rocco, y me acompañó mi asesor personal que es el señor Aldo Mazante. Así que realmente estamos muy satisfechos con esta reunión porque, bueno, tenemos abiertos un montón de puertas, tenemos que abocarnos a hacer las gestiones porque el Ministro ha tomado la decisión política de que todos los problemas que tengan Ituzangó se solucionen. Así que estoy muy, pero muy satisfecho y muy conforme con el trato y la deferencia que me atendió el Ministro. Usted hablaba de la reunión de ayer, justamente, nos está realizando de Buenos Aires, pero la semana pasada también ha mantenido una reunión en el Estado de Buenos Aires. La semana pasada fuimos también a hablar con el Ministro de Vido, pero, lamentablemente, llegamos media hora tarde y el Ministro tuvo que salir para Olivo donde tenía que encontrarse con la Presidenta. Así que esa reunión no salió, no pudimos hacer nada, pero insistimos y ahora sí estuvimos con el Ministro. Bueno, otro de los puntos importantes también es, Intendente, la reunión con la gente de la ONAVE, ¿no? Que es importantísimo esto, qué solución, qué avisos tiene para realizar. La reunión con la gente de la ONAVE es sumamente importante y, bueno, de acuerdo a la decisión política que ha tomado el Ministro, tenemos abiertas todas las puertas de la ONAVE para que intrusione de una vez por todas las soluciones todos los problemas que tenga la ONAVE. Esa fue la orden que dio el Ministro. ¿Ya se lo ha expresado a los vecinos del barrio de viviendas? No, en este momento lo estamos diciendo. Estamos como se están entrando. Sí, es decir, que vamos a trabajar en forma seria y responsable para que lo antes posible todo lo que sea ONAVE quede solucionado. Y las reuniones se van a seguir dando, ¿no? Cada 15 días está el compromiso. Vamos a seguir trabajando con el ritmo que tengamos que trabajar para solucionar definitivamente, no solamente los problemas del barrio General San Martín, sino también todo el traspaso de lo que es centro cultural, terminal de ómnibus, donde funciona el Consejo Deliberante, el vivero forestal, el gimnasio del barrio General San Martín, y también el campamento G3.